1 hola bienvenidos a la clase hoy día vamos a dibujar un ratoncito voy a repetir algo que ya he hecho antes pero quiero que lo vean si hago clic aquí en seleccionar, selecciono un área y luego pongo clic en recortar solo me quedo con ese espacio del área de trabajo ya y por eso ya no es necesario que sea tan grande miren lo que voy a hacer ahora voy a hacer una línea una línea recta para que acerque recta recta presiono la tecla shift y miren, me ayuda a que esté recta luego voy a tomar esto y para que acerque exacto que tengo que presionar shift, me sale una circunferencia exacta ¿por qué estoy haciendo esto? porque quiero hacer una especie de pared donde esté el huequito de la casita de un ratón porque es lo que voy a dibujar ahora aquí tengo un borrador para que crees que era control y la tecla más y para que sea más chiquito control presionado y la tecla menos en este caso más, 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 más y ya lo tengo hecho también puedo quitar nada más esos puntos se borro nada más acá los cruces de las líneas y luego lo puedo, bueno este es el clic izquierdo y este es el clic derecho con el botón de relleno puedo hacer clic derecho ya no izquierdo y se pinta de blanco el pinta de blanco parece que ha desaparecido ahora sí voy a hacer el ratoncito entonces tomo la herramienta elipse este es el izquierdo que siempre uso solamente este sería su cuerpo de ratón un cuerpo así como podría ser la cabeza de un triángulo a ver, este sería un buen triángulo lo voy a invertir ¿cómo sería eso? ya sabemos todo eso girar lo voy a voltear 180 ahí está ¿no? para que veas un poquito cabeza del ratón ustedes haganlo con más facilidad porque como saben yo ya lo he hecho muchas veces y por eso me sale rápido así también, ¿no? va a ser su oreja bueno, con shift presionado sale un círculo perfecto voy a hacer otro con shift presionado sale otro círculo voy a colocar aquí muy bien ¿qué más ya sabemos? ya sabemos usar la herramienta la forma curva mira, clic en la forma curva ¿cómo era la forma curva? arrastro de un punto hacia otro punto y luego debo hacer dos movimientos empiezo desde donde empecé ¿no? aquí uno dos y esto apretar clic bueno punto final y luego hago espera que haga dos movimientos uno y dos voy a medir mi propio ratón voy a modificar así muy bien a este ratón ¿qué falta? usar la herramienta borrador para eliminar las partes que no no se deben ver ¿no? control menos para que sea más chiquito muy bien y voy a borrar claro ahora me pasé paso atrás oh no lo voy a borrar por cruces así me sería que sea ciencia mucha ciencia ¿verdad? ¿cómo puede ir el tiempo? sí tengo que lograrlo en cinco minutos ahí está el ratón ok con la rabita lisa también voy a hacer su ojo un ojo así un ojo así vamos vamos saco mi ojito no me sale ahí está muy bien la nariz ¿dónde estaría? ¿cuál podría ser la nariz? también en triángulo podría ser ¿no? la voy a volver a invertir ir a girar ir a 180 ahí lo voy a hacer un poco más grande para que pueda moverlo a ver ahí más anchito ahora lo regreso bueno voy a ir para acá para acá este ratón ahí mejor un ojo grande primero para moverlo y luego lo archivo eso no voy a pasar el tiempo solamente la nariz listo y los bigotitos también con la herramienta línea ¿no? de forma libre ¿no? uno siga afuera dos siga afuera tres también aquí uno este ahí no me toca bueno yo se imagino más o menos lo que está pasando ¿verdad? te lo pintas después con lo que quieras muy bien pintamos rápidamente ¿no? voy a pintar se lleno aquí voy a pintar un borrito un poquito un poquito colita oh no colita que se aploma ok luego la pared bueno la pared color uy se me pasó un paso atrás está pasando el color ¿no? creo que en este lado me pasó me faltó la línea vamos a hacer el color negro una vez que cerramos el el trayecto no pasa el color para que sea eso a ver relleno ahora sí muy bien no creo que sea negro bueno voy a poner una pared verde y el piso lo voy a poner este no puede ser un plomo que el otro ok muy bien alumnos con paciencia lo hacen y me envían espero que se vaya bien y hasta pronto m para que se vaya bien